Si los vientos le obedecen, si la mar ante ti calla como hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos como hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual mar todas ellas fueron creadas Solo así comprendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puede haber No ves el agua fluir por la cual tú sosiegas la sed que ambiciona tu boca o la sombra del árbol el cual te regala descanso Pues entonces por qué te preguntas si hay un creador Si puedes ver y contar las estrellas que alumbran lo negro de unirme en su cielo Si no puedes aceptar que Dios es real, no es un cuento Es que es tan grande, no lo puedes negar Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el ramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la gracia Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el ramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa De un niño cuando voy pasando Al oír el ramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Al oír el ramido del mar que me dice cantando Al oír el ramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Con SENCIÓN Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que él vive